¿Qué puede decirle en ese lugar usted, don Héctor? ¡Epetacular! 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 No, no, las formaciones, cosas que son de pura gravilla, pura arenilla gruesa Pero es como dunas que se hubieran depositado y se solidificaron O es viento muy fuerte que arrastró piedrecilla gruesa O el viento sacó la arena encima y dejó la piedrecilla gruesa a depositar Pero es pura... Tu carro ahí es blando, es pura piedrecilla Pero mira, cachate el aluvión ¿Cómo habrá llovido? Mira, el aluvión que hay allá Claro Y este viene ahí arriba, mira ¿Cómo habrá llovido? ¿Cómo habrá llovido? Mira, el aluvión que hay allá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!